Nuevamente, los invitamos a conocer una de las más recientes publicaciones científicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Historia ambiental en el norte de México, coordinado por Juan Elizabeth Salas Hernández, Marjil de Jesús Canizales Romo, es un libro coeditado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Colegio de San Luis y la Red Columnaria Nodo América Hispánica Septentional. Es un libro colectivo de nueve capítulos que tienen como hilo conductor la historia ambiental en este espacio denominado como el norte de México. El norte de México comprendido en diferentes momentos históricos y geográficos, no un norte inamovible, sino un norte cambiante a lo largo de las diferentes épocas que abordan las autoras y los autores de este libro. Este libro es importante en varios sentidos y uno de ellos que es el primer esfuerzo por comprender la historia ambiental de este espacio del país y conjuntar a diversos autoras y autores de distintas instituciones que se han dedicado a la historia ambiental, a la arqueología del paisaje, a la ergonomía, biología, etcétera, porque es un libro que tiene una vocación interdisciplinaria. Es el primer intento por pintar la historia de verde en el norte de México. Encontrarán que el principal personaje histórico es el medio ambiente en diversos elementos. Bueno, les invitamos a leer este libro a quienes estén interesados por saber más sobre la historia y la transformación de nuestro medio ambiente.